¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Hábito, y si un nuevo video, una nueva sección, un nuevo video de AVI News, o sea, un resumen semanal de lo que han sido las noticias, últimos lanzamientos, anuncios, lo que sea, de alguna figura, o de posibles figuras, o de futuras figuras que van a salir, en fin, que es lo que nos interesa a todos. Bien, entonces, para hacerlo rapidito, por cierto, primero, para los que vayan a ver esto, que sean de acá, no se pierdan el que será de mañana, ese video que hago siempre, para los que sean nuevos, con mercadería nueva que ha llegado, no se pierdan lo de mañana, porque si bien no hay ninguna de esas figuras últimas anunciadas, ni voy a ser el primero en tener nada de eso, Pero no se pierdan lo de mañana, porque es impresionante lo que van a ver. Dicho esto, vamos rápido con lo que son las noticias. Empezamos por Hasbro. Hasbro anunció su nueva línea, su nuevo Wave, su nuevo Buff, su nuevo Build a Figure, o sea, una nueva línea para armar una figura, de What If. Y además, por otro lado, lanzó, fuera de esa Wave, otra figura más, que ha sido el Hydra Stomper, ¿sí? Que sería, espérate, me pongo acá, así, van viendo, esta especie de armadura, sería como un Iron Monger, pero de Hydra, la verdad se lo ve muy bien, no sé si lo tendría, creo que sí, puede ser, me llama la atención, el tamaño, sobre todo, porque es muy parecido, ya digo, al Iron Monger, y viene con dos manitos intercambiables, ahí se le ve unos efectitos de fuego, se lo ve interesante. Esto sería de What If, que si no me equivoco, era el 11 de agosto que se estrenaba, creo que sí, el 11, si mal no recuerdo, era el 11, que lo vi ahí, se iba a estrenar en Disney Plus, tiene mucha pinta de esa serie, el qué pasaría si, o qué pasaría si, y la verdad que está muy interesante. Por otro lado, también de What If, la Wave que les decía para armar a The Watcher, y, bueno, son todos estos personajes que traen una parte para armar a otro, y nos viene con, por ejemplo, el Capitán América Zombie, tiene buena pinta, no soy muy fan del tema este, de que todos los personajes tengan su versión zombie, pero la verdad que está muy bien hecho, muy bien pintado. Después nos viene este Spider-Man, que sería el Spider-Man Zombie Hunter, ¿sí? Que lo que tiene de bueno, bueno, ahí vimos en la primer foto, en las que estaban todos, es que este Spider-Man te trae la capa, y además la cabeza de Peter Parker, y una cabeza con máscara, entonces, es un Spider-Man, y todo el mundo lo va a querer tener. Aparte, trae capa. Y se le puede ver ahí, por lo menos en esta foto, que tiene como sangre, una mancha de sangre ahí en una pierna, así que, está bueno, es una versión más de Spider-Man, para los que no la consiguen, sale uno nuevo, ¿sí? Para los que no consiguen y no quieren pagar 25 mil pesos por una figura Marvel Legend de Spider-Man, bueno, acá sale uno. Esta que a mí no me gusta, me gusta y no me gusta, es como raro, este Doctor Strange Supreme, o Supremo, ya va a salir otro nuevo Doctor Strange, entonces, este, está bien. Tiene un look distinto, la cara es como que no me gusta, pero está bueno. Después seguimos con esta Haste Nebula, es una nebula con melena rubia, supongo yo, yo estoy pensando que quizá para aquellos que se compraron, ¿se acuerdan? El pack ese doble que venía con un cuerpo femenino, uno masculino, con el supuesto traje para viajar en el tiempo, y el femenino te traía la cabeza de Nebula, la de Black Widow y alguna más. Bueno, a los que le quedó la cabecita de Nebula, se la pueden poner a este cuerpo, supongo yo, si es igual el color celeste, no sé, está interesante, mucho no me llama. El que sí me gustó muchísimo, esto va en gustos, es 100% el gusto de cada uno, a mí me gustó muchísimo esta figura de T'Challa, como Star-Lord, está muy bueno, viene con la cabecita de T'Challa, es tipo, bueno, tipo no, es porque va a ser así, de hecho la serie, todo animado. Y después, el que más me gustó de todos, sinceramente, fue este, que es Capitana Carter, o sea, la gente Carter como Capitana, con el escudo, pero con la bandera inglesa, está bien, la verdad me gusta bastante. Y comprando toda esta wave, te armás el personaje, el buff de The Watcher. Perdón, me faltaba este que estaba anotado acá, porque me dejó un renglón, que es a Sylvie, la que hemos visto, la versión femenina de Loki, no sé por qué la pusieron en esta wave, pero ahí te viene Sylvie, el personaje femenino de Loki, que está bueno, la serie ha estado muy buena, me gustó muchísimo, y ahí lo tenemos. Después, siguiendo con Hasbro y con Marvel, lanzaron, todos contentos, hay un video que es buenísimo, que ponen a toda la gente celebrando, es mentira, es de otra celebración, de otra cosa, y con la imagen del personaje Bulldur, de acá de Marvel Legends, y después, todos así con cara de, como decían, pero qué pasó, cuando te ponen que es exclusivo de Target, lamentablemente, esta linda costumbre que tienen esto de Target, de ir y buscar figuras para tenerlo solamente ellos, y cobrarlo así, lo que quieren, en realidad, los que lo cobran, lo que quieren, son los reventedores, ellos ya ponen un precio que sabemos que es más caro, que el que tendría en distribución oficial. ¿Qué le va a hacer? Cosas, ¿qué pasan? Después tenemos, seguimos con Hasbro, Casas Fantasmas, ¿sí? Han anunciado un nuevo trailer para la nueva película de los Casas Fantasmas, y rápidamente han sacado las figuras. Tenemos, supongo yo que esto va a ser un buff, porque apareció la imagen así. ¿Qué pongo primero? Creo yo que las seis figuras van a ser para armar un buff. Vamos a tener a las tres figuras de los Casas Fantasmas de nuestra época, con la que crecimos nosotros, en su versión viejos, y los tres Casas Fantasmas de la nueva generación, ¿sí? Todos iguales a los que ya conocíamos. Está bien para lo que es la nueva peli, está bueno. Y lo más interesante de todo, que creo yo, si es que es un buff, es que te va a venir para armar a este demonio, que está impresionante. Y lo quiero, y me interesa. Y quiero traer a todo este tipo de figuras así, demonios. Me encantan, está tremenda. Bien por Hasbro, ojalá que la peli esté buena. Yo el trailer lo vi cinco veces. Ninguna de las cinco veces supe, pude entender qué pasaba, porque estaban mis perros ladrando. El nene llorando, que una vez se cayó, la otra vez se agarró el dedo, la otra vez no lo pude ver nunca, y después me pongo a hacer cosas y no pude. Vamos a ver si la sexta es la vencida, y puedo verlo bien. Ojalá que la peli esté interesante. Después nos vamos ya para ir terminando con Mattel, con este polémico Masters of the Universe Revelation. Digo polémico, porque yo, en más, tendría que hacer otro video más, porque lo siguen matando, y yo sigo insistiendo en que está bueno. A mí me gustó. Igual hay un tema con esto, de que no es que yo digo, a mí me gustó, y por qué vos decís que a vos no te gustó. Está perfecto que a uno no guste. Pero ya están saliendo a decir que cancelen la serie. Literalmente he leído que en algunos casos no tienen que cancelar la serie. Pará. No la mires, no te compres las figuras. Pará, listo. ¿Por qué pedir que la cancelen? El extremo. Decíamos, Mattel y Motu Revelation, o sea, los Masters of the Universe Revelation, han anunciado figuras. Ya hemos visto todos a Skeletor, a Skelet God, a He-Man, ¿sí? ¿A quién más vimos? ¿Quién está? El Battle Cat, bueno, los primeros que salieron. Ahora han anunciado a estos. Spycore, Spicor. La verdad, supongo yo que van a hacer lo mismo que hizo Mattel con los otros, con los Motu Origins, ¿no? Van a sacar todas las figuras, imagino yo. Y en la segunda temporada irán apareciendo más personajes y vamos a tener a todas las figuras. Una cantidad interminable de figuras y de personajes. Seguimos con Beastman, que está buenísimo. Igual yo lo recuerdo, me parece que en esta serie también lo pusieron más como anaranjado, ¿no? No era tan marroncito. Acá la foto se lo ve como medio marrón. No sé, me da la sensación de que como que era más anaranjado. Pero bueno, se lo ve muy bueno. Son muy completas y se las ven muy articuladas. Todavía no tuve ninguna en mis manos. Y después a los últimos dos que son los mejores, que son Tila, que tiene ese look que a mí me encanta. A mí personalmente me encanta ese look que le pusieron. A muchos no. Y este que se ve tremendo. Está impresionante. Voy a tener que traer muchos, muchos, muchos de estos, de todo, pero de estos muchos más, Melatarns, que está tremendo. Por cierto, tengo disponible para pedir para los que sean de acá y que suelen comprar. Tengo para pedir a... La semana que viene voy a traer cosas. Así que ahí pueden pedir a unos cuantos Moto Origins, entre ellos, Tila, Evelyn, Melatarns, Beastman, y no me acuerdo, creo que había alguno que otro más. No, justo me acordé y lo digo. Me autopropagandeo. Y el último que me ha parecido lo más interesante, yo siempre trato de dejar lo mejor para lo último, es este Mezco One Thread Collective de Joker Gotham by Gaslight. Recuerdarán, recordarán todos que han anunciado la figura de Batman by Gaslight y ahora tenemos a este Joker con ese look carnicero, tipo Jack el destripador, sobre todo por los accesorios y por la ropa que sería ambientado así como, no sé, en una Londres, Inglaterra, en la época de la revolución industrial, ¿no? una cosa así, tipo Sherlock Holmes o algo así y hay que decirlo, está tremendo, es impresionante, yo no me había puesto a verlo tan en detalle, después encontré más fotos, yo acá voy a poner dos o tres, pero está tremendo, está muy bueno, está muy bueno y los accesorios están muy, pero muy buenos, de verdad, se pasaron y con el Batman ese gaslight, olvídate, tenemos, pero, ¿sabés qué? me escopo para rato, así que, bueno, nada, después, hubieron un par más de anuncios, que he visto, de fotos, estaba de Hasbro y Takara Tomy, Transformers, estaba Ratchet, pero de la versión de las pelis que conocemos nosotros, y había alguno que otro más, quedará para el próximo AVI News, aparte voy a empezar a hacer distinto, cada cinco o seis figuras, hago un videíto y ya está, si no se me hace tan largo el video y me olvido de menos cosas, así que nada chicos, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, si se acuerdan de algo que yo me haya olvidado, que creen que no lo dije, me lo pueden poner en los comentarios y les mando un saludo y también ahí en el video, cuando hable de eso que me faltó, les mando un saludo, y nada, y lo pongo en el próximo video por si me faltó algo, así que nada, eso es todo y hasta el próximo video, chau chau.